Llega Navidad Llega Navidad A cenar pollito A cenar pavito Y un conchecito Con cacahuatitos Llega Navidad Llega Navidad A los intercambios A los intercambios Llega tu regalo Abro mi regalo Te doy un abrazo Me das un abrazo Llega Navidad Llega Navidad Si un año más De felicidad Llega Navidad Duérmanse si niños Duérmanse si ya Ella Santa Claus Está por llegar Y muchos juguetes Él sí les traerá Llega Navidad A todos los niños Que se portaron bien Bravo Bravo Sus regalos Bravo campeones Feliz Navidad Les desea Su amigo de siempre Llega Sí Feliz Navidad Eso sí Besitos a mamá Besitos a papá Y a dormirnos Porque ha llegado Porque ha llegado Navidad Sí Mañana jugar con nuestros regalos Muchos regalos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Abuelito Feliz Navidad Llega Navidad Llega Navidad Llega Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Llega 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 Navidad